¡Shh! ¡Shh! Todo en orden, McCoy. Ya está aquí. No hay nada que temer. Y no sabía que volverías. ¿Cómo dijiste? He guardado esto. Para ti. ¿Puedo? ¿Es bella? McCoy quiere llevarme... al transportador. ¡Sí! 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 ¡Izak! ¿Estás ahí? ¡Nos han atacado! Kendra ha desaparecido. Estaba aquí y después... ¡No lo puedo creer que la haya perdido! Podemos lograrlo. Consigue los códigos del D.R.I. del Capitán y encontraremos a Nicole. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias. Vuelala para llegar hasta el depósito. Coge explosivo termita del almacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero. Debería estar paquillo abajo. ¡Joder! No hay comunicación con estas interferencias. Todas las armas tienen un módulo de disparo alternativo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pese a descubrir sus secretos. Tengo que estudiar uno de esos necromorfos, nombre clínico con el que los bautizó Cain. Necesito ser testigo de esta infección. Quizá aquel paciente de la colonia. Ayuda, por el amor de Dios. Ayúdenme. ¡Ayuda! 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 Muy bien. El explosivo termita que ha escogido te ayudará a pasar las barricadas. Utiliza el detonador para hacerlo estallar. Espero poder defender esta posición. Hay algo grande moviéndose ahí fuera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No veo desde aquí cuándo se hizo ese registro, seguro que está con alguna parte. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Oigo algo arañando las paredes. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres médico? ¿Por qué todo el mundo? Espera, yo te conozco. Tú eres Harris, el prisionero de la colonia. Tú notaste a aquella enfermera. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Por favor! No veo nada. No veo nada. No veo nada. Pero desconocó la naturaleza exactamente Casi el 40% de los colonos se experimenta alguna forma de semencia Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones El índice de violencia, incluso asesinatos, indica la paranoia extrema El doctor Mercer ha recomendado subir a algunos afectados a bordo para su estudio El doctor Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero Me preocupa depender del doctor Mercer en este momento, pero necesito su experiencia Necesitamos una solución, y rápido Códigos recibidos, si tienen buena pinta Gracias a Dios Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo Dirígete a la estación del monorail, allí me pondré en contacto contigo Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Lo que sea que anda por aquí, salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección, es una forma de vida alienígena. ¡Mierda, tenemos problemas! Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida mientras averigua desde aquí el problema. ¡Suscríbete al canal!